Gracias Ay, me marcas a Lele, porfa ¿Tú eres paisa? Sí Dime papacito Papacito Yo te marco todo lo que tú quieras Vean, un hombre puede ser muy perro Y tener 100 mujeres Pero cuando le llega la indicada Y se enamora Tiene 101 ¿Qué pensó? ¿Qué cambiaban? Nicole, ¿por qué me dejaste en la silla del carro así? Hoy gana ese De malas Entonces, ¿para qué me apresa el carro, amor? Discúlpame, tú puedes usar el carro cuando tú quieras, mi vida Déjalo como te dé la gana Nosotras no decimos ¿Cómo estás? Sino, ¿qué más? Y también cuando queremos que nos presten atención ¡Párame bolas! Bueno, les voy a decir algo muy importante Solo lo voy a decir una vez Papacito ¡Ay, Dios mío! I love you I want you No puede visitar, dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a ba Dame todo lo que tú tengas Ay, yo no rea ¿Tú eres paisa? Sí, ¿por qué? Si no me dices Hola, bebé ¿Qué más, pues? ¡Te atraco! Hola, bebé ¿Qué más, pues? Me has atracado Pero el corazón Vete Vete Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas Me das lo que quiero If I call you, babe You babe for the day Or babe for the night Bueno, les voy a decir algo muy importante Solo lo voy a decir una vez Papacito ¡Ay, Dios mío!